Tu-tu-ra-tu-tu-tu 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 El mundo se acaba el día Que tengo usted en el mío Baby Baby Estoy muy arrepentido Discúlpame De rodillas te lo pido Vuelve Tú sabes que yo tuve la culpa Vuelve Yo sé que día a día yo muero Volverte Deolv vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve Yo lo daría todo por volver a tenerte Y si tú no regresas te voy a esperar a mi muerte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Lo acepto para que mentí La casa está vacía otra vez sin ti Hoy la soledad me pega duro la puedo sentir Mi ropa con su frío te lo juro voy a mover el mundo por ti Llego sin ti Que soy sin ti Mi corazón pelea contra un huracán sin fin Solo sin fin Solo sin ti Solo sin ti Solo sin ti Ven en busca que estoy muy stand by Sabias que no puedo vivir la vida así Necesito tu amor, soy un infeliz Sabias que no puedo vivir la vida así Necesito tu amor, soy un infeliz No puedo ver, tú sabes que yo tuve la culpa Vuelve, yo sé que día a día yo muero por verte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Vuelve, yo lo daría todo por volver a tenerte Y si tú no regresas, te voy a esperar mi muerte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Ay, vuelve a mí, ya yo no soporto estar lejos de ti Baby, come with me Yo te quiero dar este calor Ven y no me digas que no Ay, vuelve a mí, ya yo no soporto estar lejos de ti Baby, come with me Mami, tú sabes que te quiero Baby, no me digas que no Chulita, vuelve Necesito tu calor, tu comprensión Ya solo quiero verte Se me rompe el corazón y tú te vas y no tengo suerte Llegamos a una historia de amor Llegamos a una historia de amor Vuelve, tú sabes que yo tuve la culpa Vuelve, yo sé que día a día yo muero por verte Mejor vuelve y hagamos una historia de amor Carnal, soy Farruko Carnal, músico de loco, menes Prestige, hay perra Godenzo, el imperio de ordenamento Farruko The most powerful The most powerful 69 We the best ¡Suscríbete!